La verdad que me parece muy importante y sinceramente disfrutando, no puedo parar. Tenemos ahora un acto, una firma de convenio y sigo porque es un placer a la vista, al alma, poder recorrer las artesanías y maravilloso el día que nos tocó, primavera, así que para que la gente disfrute y lo que noto es que todos han visto el cambio en Cañuelas y que está cada vez más linda y que la plaza está linda, me comentaban, así que para nosotros también eso es muy importante, que valoren que hemos mejorado la plaza de Cañuelas para esto también, para las muestras artesanales, así que muy contenta para que venga toda la familia a disfrutar porque las cosas son hermosísimas, hermosísimas. Bueno, estábamos notando también nosotros recorriendo y, bueno, vas a seguir recorriendo. Vamos a seguir recorriendo, sí, sí, y la parte con buenos precios y tenés de todo, desde saumerios hasta mates y, bueno, artículos, aros, billutería, artículos para la casa, así que muy, muy linda hasta para disfrutar y para disfrutar en esta plaza tan linda de nuestra ciudad.